hola bienvenidos a todos espero que estén todos bien hoy vamos a empezar o continuar mejor dicho con la lección número 9 la acción de la vibración transformadora sobre los genes proceso para llegar al hombre sutil pero antes iremos a la invocación al cristo cristo amado permita mi espíritu elevarse a tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión salud prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos mientras los genes no acusaron el impacto de esa vibración fueron siempre genes que transmitían características de animal y generaban animales cuando los genes acusaron el impacto fueron genes modificados que no transmitían ya características de animal sino las características iniciales del humano quiere decir que nació un ser que aunque hijo de animales era ya humano era espíritu encarnado y en lo físico invisible poseía capacidad para manifestarlo lógicamente ese espíritu y en consecuencia su partícula espiritual encarnada y también el aspecto físico invisible que lo expresaba eran primitivos la modificación de los genes dio por resultado que en el aspecto físico aparecieran los puntos invisibles por medio de los cuales se establece el contacto con la mente superior y con el alma superior porque permitían a la mente humana y el alma humana expresar físicamente las transmisiones de su mente superior y de su alma superior respectivamente respectivamente esos puntos no los poseen los animales pues ellos no poseen partícula espiritual el animal es soplo espiritual comúnmente grupal y alma grupal pero si los poseía ya el primer humano aún cuando rudimentarios como correspondía a un espíritu que iniciaba la experiencia humana esos puntos evolucionaron al evolucionar la especie humana en concordancia con la evolución espiritual que le correspondía hasta alcanzar el máximo posible que en este momento ya ha alcanzado como lo reconoce la ciencia aunque la ciencia se equivoca al decir que el ser humano comenzará a descender lo que ocurrirá es que el ser humano comenzará a transformarse paulatinamente utilizándose físicamente los primeros fueron hombres hijos de animales con tendencia física casi totalmente animal luego le siguieron seres que fueron ya hombres hijos de hombres que conservaban sin embargo sus requerimientos animales los cuales pugnaban un tanto con los requerimientos que ya les proporcionaba su partícula espiritual la materia de estos primeros seres humanos estaba preparada para adaptarse a lo que vendría y desprenderse de lo que pasó eran seres un tanto débiles para que el ambiente geológico determinados ejemplares antropoides de ambos sexos fueron preparados y utilizados para generar los nuevos seres los humanos y una vez cumplida su acción dentro del plan desaparecieron en cambio en cambio el resto de su misma especie continuó generando antropoides no hubo pues continuidad del antropoide al hombre porque los ejemplares vibratoriamente preparados solo generaron hombres y cuando su acción dentro del plan terminó 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 también su vida mientras que los demás de la misma especie que no fueron preparados vibratoriamente continuaron generando animales la acción de la vibración transformadora a que nos referimos en la lección anterior que iniciará el proceso invisible de transformación que culminará con la aparición del hombre sutil en nuestro planeta mediante el proceso determinado por la ley de evolución que luego explicaremos posibilita el nacimiento de seres humanos de materia más sutil pero también actúa sobre los centros de los cuerpos físicos invisibles que el hombre ya posee porque cuando en un mundo nace el hombre posee todos los centros aunque en forma embrionaria nace con todas las posibilidades para llegar a alcanzar su completa sutilización es decir cumplir plenamente el ciclo que le corresponde por la idea de evolución en consecuencia esos centros reciben también en su momento la acción de la vibración transformadora y entran en un proceso de evolución progresiva ya perfectamente determinada por la ley el humano actual posee en estado rudimentario ciertos puntos de contacto o centros que aún no puede utilizar pero antes de llegar a la transformación que ahora espera la especie humana esos centros habrán comenzado a actuar y cuando aparezca el hombre sutil tendrá además otros puntos de contacto que el hombre actual no posee pero que el hombre sutil necesitará porque deberá expresar otros aspectos espirituales inherentes a la mayor evolución de los espíritus que lo utilizarán el proceso mediante el cual el hombre actual llegará a hombre sutil será diferente del proceso que determinó la aparición del hombre en la tierra porque será una transformación dentro del mismo reino transformación que permitirá al hombre sentir y pensar en forma diferente del actual es decir que el hombre estará capacitado para pensar y sentir en forma diferente y también para tener esos pensamientos porque su materia más sutil estará en armonía con ellos si el hombre tuviera pensamientos y sentimientos más sutiles pero su materia fuera muy densa no podría expresarlos en cambio mediante una materia sutil podrá expresar pensamientos y sentimientos más sutiles el hombre sutil será producto de un proceso de sutilización que irá operándose paulatinamente pero para que ese proceso de sutilización pueda comenzar son imprescindibles ciertas modificaciones en el aspecto genético que se operarán en determinados ejemplares humanos porque deberán comenzar a nacer seres humanos cuyas materias poseen ya esa posibilidad posibilidad que en lo físico no será notada la ciencia podrá decir luego que se está operando una sutilización progresiva de la materia pero en realidad lo que nacerá en virtud de las transformaciones genéticas será la posibilidad de sutilizarse y así nacerá la nueva raza humana el hombre sutil se diferenciará del hombre denso actual por su capacidad para sutilizarse y para poseer cuerpos físicos invisibles más sutiles que prepararán al encarnar los espíritus más evolucionados que habrán de utilizar esas formas futuras esa capacidad será lograda mediante el aspecto genético tanto en lo que respecta a la forma como en lo que respecta a los puntos de contacto que permitirán la manifestación de un alma superior y una mente superior de mayor sutilización y evolución la materia del hombre actual tiene un límite y habiendo llegado a ese límite necesitará recibir una determinada vibración que obrará sobre los genes para comenzar y proseguir su utilización su utilización al hablar de la materia nos referimos también a los puntos de contacto con la mente superior y con el alma superior a través de la mente humana y del alma humana respectivamente Pregunta ¿En qué consistió la diferencia entre los antropoides y sus hijos humanos? Explicación Creemos haber aclarado anteriormente que la diferencia consistió en la capacidad de los humanos para comenzar a pensar y también a sentir en diferente y a sentir en forma diferente aun cuando su apariencia física era muy similar esa capacidad emanaba de la aparición y posterior evolución en el aspecto físico invisible de los nuevos seres generados de los puntos por medio de los cuales se establece el contacto con la mente superior y con el alma superior Es decir, que esos puntos permiten a la mente humana y al alma humana recibir transmisiones de su mente superior y de su alma superior respectivamente que luego los seres expresan físicamente Esos puntos debían evolucionar y evolucionaron al evolucionar la especie humana hasta alcanzar el punto máximo que al hombre correspondía lograr físicamente y que en este momento de su evolución ya ha alcanzado El hombre del presente deberá dar lugar al hombre del futuro al hombre sutil Sobre ciertos y determinados seres humanos ya han comenzado a actuar las vibraciones necesarias en el aspecto genético y siguiendo un proceso igual al anterior en su momento Los genes originarán materias preparadas para la sutilización que deberá producirse A la especie humana actual no le es posible sutilizarse más Llegó a su máximo La aparición de la nueva raza humana significará el comienzo del hombre sutil y la sutilización irá progresando hasta el cambio total de la actual materia densa Mis queridos aquí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida gracias 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 por ver el video.